Y ahora vamos a abrir esta cajita misteriosa, a ver qué nos viene. Bueno, y este es un líquido exfoliante de Kate Somerville, este es un exfoliante en líquido, dice que es Triple Acid Resurfacing Treatment, y dice cómo se usa, how to use, dice que se usa PM, after cleansing, dice que se usa en la noche, que se pone en un algodón, se echa en un algodón, y suavemente se aplica en toda la cara y el cuello, evitando el área de los ojos, y luego se sigue con el tratamiento acostumbrado de la noche. Lo que me gusta de esto es que es un ácido, HAA o Alpha Hydroxid Acid, creo que se llama, yo no sé mucho de químicos, pero lo bueno es que este es un exfoliante en líquido, y porque es muy importante exfoliarse la cara, eso sí lo sé, o la piel, entonces esto le ayuda y es como más fácil, bueno, siento que es un poco más fácil que los exfoliantes que son físicos, como les dicen, los que son de granito, ya sea de azúcar o de sal o de otras semillas. Dice que este le ayuda para descubrir o revelar un rostro luminoso y una mejor complexión. Y enzimas naturales derivadas del pumpkin, calabaza, de la papaya, de la piña, dice que se absorbe bien rápido el fluido en la noche, y le hace improve, le mejora la apariencia del tono de la piel y refina los poros, que eso es algo que yo necesito. Dice que tiene peptides, miel, extracto de té, y es para todos los tipos de piel, está en inglés solamente. Este paquete trae 120 ml, 4 onzas líquidas, y así es el paquete como viene, vamos a abrirlo. Y viene en un bote de vidrio, así, un contenedor de vidrio. Y el aplicador es en pump, lo que es bueno, es bueno que tenga pump, así no se desperdicia. Y pues no trae otras indicaciones. Esperemos que esto funcione, porque yo tengo muchas manchas, tengo los poros bastante abiertos, y muchos de los problemas que dice este exfoliador que puede ayudar a corregir. Dice que también hay que evitar el contacto de los ojos, y si se pone en contacto con los ojos, hay que limpiárselo muy bien. A mí me gustan los productos de Kate, son muy buenos, especialmente para nosotras las mujeres mayores. Y los productos para el acné también son buenos. Dice que, I believe everyone deserves to have a beautiful skin, and it's my promise to guide you there. La fundadora, Kate Somerville. Me gusta, muchas gracias. Y ahora vamos a abrir la última cajita. La última cajita es, es un producto que compré en Macy's. Vamos a ver qué es. Y este es el último paquete que vamos a abrir el día de hoy. Este es de Macy's, y quiero ver cómo viene lo que ordené. Me gusta que lo pusieron en una bolsa, en este paquete de Macy's, lo pusieron en una bolsa con bolitas de aire para que no se dañe. Y también me gusta mucho cómo envolvieron el paquete de Kate Somerville. Me gusta que lo pusieron bien envuelto también con este papel. Creo que es más ecológico, porque no es de plástico y es biodegradable. Es papel, se deshace. Las dos maneras me gustan, pero me gusta más que no ser plástico. Me encanta esta idea, deberían otras compañías de copiarla. Bueno, y vamos a ver cómo nos viene lo de Macy's. Vamos a ver. Y este es el Dior Backstage Air Flash Radiance Mist. Y este lo puedo probar ahorita porque no me he puesto. Me han súper recomendado este. Especialmente porque tengo la base de Dior que quiero probar. Un día le voy a hacer un video. Dice que es long lasting, que dura mucho. Y es primer setting spray y refreshing. Vamos a ver cómo viene. Y este es en el color 01. Dice que es Fair to Light Skin Tones. Este es el uno de los más... Tiene color, entonces no sabía yo que tenía color. Y aquí este sí trae indicaciones. Vamos a ver si las trae en español. Así dice, inspirado en las técnicas de maquillaje del Backstage, Dior Backstage Air Flash Radiance Mist. Es la primera bruma preparadora y fijadora de larga duración. Un cóctel energizante para preparar la piel. Aplicado tras la rutina de tratamiento y antes del fondo de maquillaje. Su fórmula enriquecida con minerales energizantes y ácido hialurónico. Tiene ácido hialurónico. Rellenador despierta la piel y revela su luminosidad. La bruma se funde instantáneamente. Me imagino que bruma es spray, ¿verdad? Pues spray. Con la piel, dejándola fresca y suave preparada para el maquillaje. Acabado profesional para fijar el maquillaje, dice. Aplicado después del fondo de maquillaje o la base de maquillaje. Dior Backstage Air Flash Radiance Mist. Fija el maquillaje y crea una capa imperceptible de larga duración. No grasa, no pegajosa, no desecante. Gracias a su técnica de microdifusión. La tez está sublimada con un acabado radiante duradero sin efecto máscara. ¿Qué quería decir eso? Dice, un gesto facial para reavivar la luminosidad de la piel. Fácil de llevar. La bruma puede ser utilizada, bruma es el spray, puede ser utilizada también como retoque a lo largo del día para refrescar el maquillaje. Esa era la palabra que buscaba. Dior Backstage Air Flash Radiance Mist. Reaviva la luminosidad de la tez apagada y cansada para sublimar por igual la piel desnuda y maquillarla. Para todo tipo de pieles, de secas a grasas. Eso me gusta, que sea para todo tipo de piel. Dice que para usar se debe de agitar, se debe de mezclar durante 5 segundos antes de utilizar. Mantener el frasco 20 centímetros del rostro, no sé como cuánto es 20, así tal vez. Cerrar los ojos y vaporizar sobre todo el rostro o vaporizar sobre la brocha. Y después aplicar de manera uniforme sobre el rostro para evitar proyecciones en los ojos. O sea que si uno no se lo quiere aplicar así, lo puede aplicar en la brocha. Y eso es todo. Y así es como viene. El botecito, el contenedor es como un suave rosadito. Es hecho en Francia por Christian Dior, los perfumes. Y se tiene que mezclar antes de usar. Y leer las indicaciones. Vamos a poner un poquito. Y ahora lo vamos a aplicar. Tiene un olor bastante agradable. Creo que hasta mucho. Sí se siente bastante refrescante. Moja un poquito. Habría que ver cómo se ve cuando se seca. Porque me puse maquillaje, pero no me lo hice set. Un poquito me puse. Se siente refrescante y se siente bien. Me gusta. Bueno, y eso es todo por el momento. Les agradezco muchísimo que vean mi canal. Si les gustan mis videos, compártanlos. Para poder crecer y traerles mejor contenido con más calidad. Bueno, les agradezco mucho y creo que dejaré los links de algunos de los productos en la sección abajo. Y en la sección de comentarios para que así alguien está interesado pueda comprarlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.